Hoy me disocié a mi perdón, amistad de lo que me deseo Y tú, y me aporta miedo, y vuelvo a beber Y nueve rosas, plantas, de justicia, un aso entre tú y yo Hubo promesas, y juramento, amarnadas, o tú, y me aporta miedo No hay condicional, nadie espera nada Oh, tú, la vista del pie, nadie nos ocupa más No se puede, no hay vida Tú, la vista del pie, nadie nos ocupa más No se puede, no hay vida No hay vida, nadie nos ocupa más No se puede, no hay vida Solo, 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 solo Solo, solo No hay vida No hay vida Noticias de los Patios